En Tamaulipas, México, la Armada detuvo a Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo del fallecido capo Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta. El joven de 23 años fue detenido junto a cuatro probables delincuentes. El arresto ocurrió durante una fiesta. El operativo logró también asegurar tres armas largas, seis cargadores, 180 cartuchos, cinco granadas de fragmentación y tres vehículos.